Hola bellezas, soy yo, Dalisa. Bienvenido a mi canal de YouTube y este es mi maquillaje de hoy. Este, este video es para las personas que me pidieron un video de cómo hacer las cejas. Entonces, este, el maquillaje no me gusta, pero es para Instagram que yo voy, no es para la calle. Una historia. Hace mucho tiempo una chica me hizo la ceja, me hizo el wax y me llevó el pedazo. Y jamás ese pedazo me ha crecido. Me cortó la ceja así. Me hizo el wax. Era un sangrero y la piel, te digo que era un sangrero como que me sacó la piel completo. Y nunca, jamás me creció la ceja, jamás. Esto solamente me hizo los dos o tres pelitos ahí. Entonces, acá, de este lado, me llevó ese entero y no me crece más. Entonces, me llevó ese pedazo y me llevó eso. Por eso fue que yo tuve que aprender a hacerme la ceja yo misma. Porque cada vez que iba a sacarme la ceja, era un problema. Entonces, yo dije, aquí no más. Me la tuve que sacar yo. La pesta... ¿De qué es la pestaña? Las cejas. Nunca van a quedar igual. Siempre van a quedar completamente diferentes. Muchas personas me dicen, tú tienes dos cejas diferentes. Yeah, it's true. Hay personas que logran tenerlas iguales. Yo siempre, 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 oh my God. Es que te lo juro. Que nunca quedan iguales. Nunca quedan como gemelas. Siempre quedan como mellizas. No sé si eso es algo que se dice. Este video es para enseñarles a ustedes cómo hacer las cejas. Pero, te voy a decir algo. Cada quien lo hace diferente. Cada quien lo hace a su manera. Este video es solamente para mostrar cómo yo la hago. Y en todos los videos, mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no haces un video de las cejas? Porque tú siempre, cada vez que haces un video, siempre tienes las cejas ya hechas. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que si tuvieras mi mesa, en realidad las cejas es algo que es un proceso largo. Es un proceso como de 20 minutos. Te lo juro. Y te lo voy a mostrar. Y en la vez te voy mostrando fotos de mi favorito. Porque ahora mismo no me he llegado a tiempo. Entonces, yo te voy a mostrar fotos de lo que yo recomiendo. Yo tengo toda la manera como hace las cejas. Este, desde gel hasta, este, ¿cómo se dice? Polvo. Y no me gusta polvo. Yo no soy fanática del polvo. Hasta lápice. Y hasta crema. Te voy a decir algo. Y eso entre tú y yo. No importa. No es necesario. Me molesta mucho cuando la gente dice, oh, tú tienes que gastar esto, tienes que gastar aquello. Mejor cualidad, mejor es cierto. No importa el precio. Mientras tú lo hagas y quede presentable, queda como, queda bonito. Eso es lo más importante. Si te queda bien, usted se lo pone. Si le queda más, usted se lo quita. Simple. No importa si costó o cuesta o qué marca o esto. Mucha gente tiene la mala costumbre de decir, ay, no, porque yo uso esta marca. Porque yo uso esta marca. Deje de hacer de babosa. Eso es estúpido. Ahí estás dumb. Eso es lo más idiota que yo he escuchado en mi vida. Que si esta marca. No, que si yo solamente uso MAC. No, que si yo solamente uso Anastasia. Mira. Eso es gente de ignorante. Punto. Esto me costó a mí, te lo juro, dos pesos. Dos pesos. Dos dólares. Esto me costó a mí, dos dólares. De Remed. Ahí lo, ahí está. Ahí está el nombre. Y me costó dos, tres pesos. Si no me equivoco. Este me costó un poquito más carito porque este es de lluvias. Ahí está, ahí está. Lluvias. Quinto, te voy a decir la verdad. No me acuerdo cuánto me costó, pero no cuesta caro. Este, este yo me lo compré de emergencia. Yo estaba en el aeropuerto y yo dije necesito un eyebrow porque se me quedó en casa. So, este yo lo compré y fue de emergencia. Y te voy a decir algo. Me gustó. Y no me costó mucho. No me acuerdo cuánto me costó, pero no me costó mucho. Porque el Quinto no cuesta tanto. Que sepa yo. Los precios son diferentes. Yo estaba cuando lo compré en Italia. So, los precios son muy diferentes. Aquí en Inglaterra son buen precios. No sé cómo son en Estados Unidos. Pero me encantó y mira. Y ya hace mucho. Y yo hago maquillaje profesional para diferentes personas. Para boda, para maternity, de maternidad. Hago este photo shoot. Hago de todo. So, yo uso eso. Y mira, todavía tengo. Imagínate. A ti te va a durar muchísimo más. Estos son los de Remens. Yo nunca boto estas brochitas. Estas brochitas yo me las quedo. Yo tengo muchísimas. Por la forma de cómo son. Mira cómo es. ¿Ok? Así también son todos los lápices. Estos lápices yo me los compré en el Makeup Show menos este. Porque este es de lluvias. Ese vino con este. Junto. Pero los otros yo me los compré en el Makeup Show. Y viene con su brocha ahí. Que es lo que más me gusta a mí. ¿Ok? Este tiene una crema y el polvo. Estos son samples que me dieron a mí de Benefit. Y te voy a decir la verdad. Estos son un poquito más caritos. Pero me gustó. Como te dije. Yo tengo cosas caras y baratas. Yo tengo lados. Yo apruebo todo. Yo apruebo todo. En mi plato va a haber de todo. Vegetales, arroz, habichuelas, bistec, pollo, lo que sea. A mí me importa. Pollo frito, pillo, pollo asado. A mí me gusta todo. Yo no me quejo. Yo estoy viviendo. A mí me encanta todo. Entonces yo apruebo de todo. Entonces yo apruebo lo barato. Y yo apruebo lo caro. Entonces estos son un zampito de un set que vino. Y lo que me gusta a mí es que tiene como una brochita. Ahí, chiquitica. Y es como Gimme Brow. Esto tiene, um, ¿cómo se dice? Color. It has colors. Lo que yo hago es que yo me la brocheo. Brush. I brush it. I brush, brush. Y este, como te dije, es un zampo. Este es Cabral. Y viene grande. Así. Este me lo mandaron de Boxy Charm. Y a mí me mandaron este. Y este yo lo estoy probando por primera vez. Y es Billion Dollar Brow. Y lo que me gusta a mí, que trae la brochita. Y trae, ahí está. Eso es lo que me gusta a mí. Yo prefiero crema. A mí me gusta más la crema. A mí no me gusta polvo. Porque el polvo, yo siento que me está ofreciendo. A mí nunca me gustó polvo. Talco. Ahora ahí te voy a demostrar cómo yo lo hago. ¿Ok? Te lo voy diciendo paso por paso. Facilito. Como te dije, no lo tienes que hacer como yo. Cada quien hace su maquillaje como le parezca. Como te guste. Pues, para comenzar, yo me la brush. ¿Ok? Aquí al frente yo me la hago así. Y después, para acá. Aquí, igual. Voy a usar el Kinko. Porque sé que yo estoy adicta. Así que me queme, me gustó. Por ahora. Uno de mis favoritos es el Eyebrow Wiz. Que es de Anastasia. Y ese me gusta a mí. Y ese es bueno para las personas que están acabando de comenzar. Hay personas que cogen el lápiz. El lápiz. Y comienzan. Te lo voy a mostrar. Y comienzan así. Y aquí. Cuando llegan aquí. Paran. Y después baja para abajo. Y después la conectan al final. ¿Ve? Ahora. Si. Las cejas hoy en día se están siendo muy gordas. Y te voy a dar la razón. A ver si yo pareco payasa. Cuando estoy así. Te voy a darme la foto. Y están así. Las dos cejas que están así. Que parece el mismo diablo o un payaso. Para los que no saben. Te voy a mostrar el truco que se está usando la gente. Para que esas cejas no queden tan gordas. Y te lo digo. You don't need a lot. You don't need a lot. Ok. Mucha gente me pregunta. Que si me hago el microblending. Y te lo juro que no. A mí no me gusta ni el microblending. Ni me gusta el. El tatuaje. Y mi tía. Mi tía Maura. Que la adoro muchísimo. Que la quiero mucho. Y tú lo sabes. Que yo te quiero mucho. La adoro. La extraño. Esa sí sabe. Se la ceja bien. Este. Ella hace tatuaje. Y la hace perfectas. So. El que está allá en Nueva York. En Queens. O en Brooklyn. Vaya a chequear. El Maura Kay Salon. Diablo. Yo ni me acuerdo el nombre. Yo creo que es Mary Kay. Maura Kay. Ella se llama Maura. Yo le doy aquí. Y hago un pare. Facilito. Después vuelo acá abajo. Hago el pare. Después aquí la conecto. Y aquí arriba. Ahí está. Y. Hay gente que no le gustan. La punta. Aquí arriba. No le gusta. Si no te gusta. Agarra tú. Y hace así. Mira. Agarra tú. Y. Para abajo. Tú le hagas así. Como que. Para abajo. Pero te voy a enseñar. Si te queda como quiera. Puntica. Te voy a enseñar a ti como quiera. Cómo tú la puedes arreglar también. Porque hay dos formas de arreglarla. O la puedes hacerle así. Ok. En vez de hacerle así. Y así. O. Limpiándola. Y te voy a enseñar cómo se limpia. Ya que ya yo la dibujé. Cómo la quiero. Ok. Con el gel. ¿Dónde está el gel? Que es este. Te voy a enseñar. Tú la vas pintando. Como. Como join. Pintándola. Como dibujando. Dibujándola por dentro. Ok. A mí no me gusta como. A mí no me gusta ese color. El. Porque ese es como un brown. Que me gusta más oscuro. Ve. Y lo que tú vas a hacer es. Tú no la vas a pintar desde ahí. Tú la vas a pintar desde aquí. Para abajo. Tú vas a dejar esto como un ombre. Como un ombre. Como que va. De clarito. 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 Oscuro. 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 A negro. O sea. Que va así. Blending. Ok. Porque hay mucha gente que se la pintan desde aquí negra. Y si te gusta así. Eso es problema tuyo. Eso es lo que te gusta y a ti. Usted tiene que hacer lo que a usted le guste. No haga. No haga. Cosa que a usted no le guste. Para complacerle a otro. Eso no se hace. Usted. Si a usted le gusta la ceja así. Usted se la hace así. Ok. Pero como lo están haciendo ahora. Que parece como ese ombre. Lo que la gente está haciendo es que ya que después de que tú le dibujas la línea. Tú la. Desde aquí. Oscuro. Para abajo. Para abajo. Ok. Tan gorda. Goldísima. ¿Quién quiere salir así? Yo. Jesús. Santísimo. Pero que yo no lo haga. Ahí sí mi marido me bota. For sure. Y si tú crees que tú te pusiste demasiado oscuro. Lo que yo hago es que con una limpia. Yo me la bro. Brush. Me la cepillo para abajo. Lo mismo también. Lo mismo. So acá. Como mismo te dije. Ahora vamos a limpiarla. Ok. Ahora la vamos a limpiar. Y el truco es que están haciendo es el concealer. Es el concealer. Estos son. Concealos que son de drugstore. Que son este. L'Oreal. L'Oreal. Maybelline. Y Maybelline. Y la razón que yo también tengo Clinique. Me gusta mucho el Papi Brown porque es muy thick. Es muy. Es muy cremoso. No me gusta mucho. Muy cremoso. Porque yo tengo la piel muy reseca. Y. No me gusta. Como se siente. Tengo el. 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 Revolution. Tengo el de Clinique. Y lo de drugstore. También la gente usa el eyeshadow base. Hay gente que lo usa. Yo no lo uso. Hay gente que le gusta. Y. Hay gente que le gusta. Usa su favorito. Foundation. Yo tengo un viaje de foundation. Te lo digo. Tengo el de ser más caro. Bueno. Este no es el más caro. Este es el más caro. Hasta el más barato. Y tú lo puedes utilizar también. Pero. El que más personas usan. Son los concealer. Y te voy a decir algo. El. El favorito mío. Es. Estos dos. El Melboline. O el de L'Oreal. Facilito de usar. Porque tiene su propia brocha. Así tú no tienes que buscar otra brocha. Tienes que buscar otra brocha. Pero. Si tú vas a usar. El foundation. O el concealer. Pero que son en base. Tú puedes utilizar una brocha. Una concealer brush. Lo voy a utilizar las dos. Para que tú veas como yo la hago. Este. La voy a hacer así. Ok. Y la voy a hacer primero con esta brocha. Ahora. Esta brocha es bien. Como muy gordita. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Porque te puede darse un tollo. Entonces tienes que hacerlo bien cuidado. Entonces tú vas a agarrar. Cuando tú hiciste la línea. Tú vas ahí. Y tú vas a limpiar el tollo que tú hiciste. El tollo que tú hiciste. Y tú vas a limpiar. Y tú vas a limpiar. Y después tú vas aquí arriba. Y como te dije. Si tú la quieres con esa puntita ahí. Como una montaña. Está bien. Pero si no. Tú vas a agarrar. Si tú la quieres. Si tú la quieres puntuada. Pointy. Tú la haces así. Ven. Quítate. Pero si tú no la quieres así. Tú agarras y haces así. Para abajo. Que hay gente que no va tan puntuada. Hay gente que no va tan así. Ok. Ahí está. Así que se limpia. Ese es el truco. Lo que tú puedes hacer es. Como yo hago. Con esta emponjita de Real Technique. O si no. Una así. La diferencia entre. Esta. Y esta. Es que este es bien suavecita. Este es bien suavecita. Entonces. Con el Setting Spray. A mí me gusta. Este me está gustando. Yo siempre. Cuando pruebo algo por primera vez. Yo siempre compré el chiquito. Y este del Cavendish. Y compré el chiquito. Te lo juro que me gusta. O sea que compré el grande. Que si ya me acabó. Pero tú coges el Setting Spray. Right. Y tú lo mojas. Mira que me sucio ya. Ok. Y ve este bien mojadito. Hay mujeres que les encanta. Menterlo en la esponja. En agua. Y a mí no me gusta. Menterlo en agua. Porque yo me. Yo me hallo que eso es. That's too much. Para mí. No sé. Para mí. Para mujeres que les gusta hacer eso. Yo no lo hago. Yo la mojo. Con el Setting Spray. Y después. Yo voy aquí. Y me. Y. Y. Cuando yo puse el Concealer. Ok. ¿Tú ves que es un proceso largo? Ya lo digo. Te lo dije. Que esto es un proceso largo. Esto no es que. Oh. Que. Así. Fuá. Fuá. No. Yo. 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 En menos de. Minutes. Soy agarra y me la limpio bien. Entonces me gusta la de esta. Porque esta es bien chiquita y que tiene su pointy. Tiene esa parte ahí. Que es bien fácil de utilizar. ¿Ve? Y también tengo esta parte. Que tú le haces. Lo puedo hacer así. Tú lo que no quieras hacer así. No hagas eso. Porque después tú te lo estás como quitando. Tú quieres penetrarlo adentro. Hacerlo así. Penetrate. Ahí esa palabra suena feo. Anyways. Pues. Ahí están las famosas dejas. Ya está limpia. Y esta no tiene la. 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 Pin. Pin. No. 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 No tiene la. No parece montaña. Esta te lo juro que va a parecer montaña. Te lo juro. Esto va a ver. Pero te voy a mostrar. No. 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 No la voy a hacer igual que esa. La voy a hacer diferente. Para que tú veas. La diferencia. Ok. Ahora lo voy a hacer con un. Un concealer brush. Mucha gente le encanta este producto. Y es. Para mucha gente. Es el mejor concealer que hay. Para mucha gente. Y a mí no me gusta porque. Me gusta. El. 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 Mucha gente me pregunta a mi, tu producto a mi utiliza esta, del Arbiotecnic? Claro que si, mientras tu tengas esta parte, para que ahi se te hace mas facil, o esta parte para que ahi se te haga mas facil, si se puede, claro que si, pero como yo soy bien, yo estoy acostumbrada a las chiquitas, yo uso las chiquitas, porque asi es mas facil, uno sale de eso mas rapido, y como te dije me gusta mojarla, con mi setting spray. Y luego si, y ya, y si la aprieto ahi para meterme ahi adentro, en la chiquitica, en esa puntica ahi, para que quede bien limpia, porque es lo que tu quieres, que este super limpia, ok? So el truco es usar la base, o el, o el concealer, lo que tu quieras, lo que tu quieras, y como te dije, yo tengo dos cejas diferentes, no son iguales las dos, pero por este video las estoy mostrando, este, las que son montaña, y las que son diferentes, ok? Con el pointing on top, y te digo que aqui no tengas miedo de hacerle asi, ok? Para que este limpia, ok? No tengas miedo Nunca tengas miedo de hacer Pero, mi consejo es siempre Comienza de a poquito Comienza de little by little Pequeñito a poquito Poco a poquito Y despues tu le vas agregando, y le vas agregando, y le vas agregando, ok? Facilito Dos cejas diferentes, pero no importa No importa No importa, ay coño Esta mujer va a apoyar, pa' le vi, es, si, como una loca Pero, el truco de las cejas, es, cuando tu utilices esto, pa' limpiártela, ahí tu le das la forma, como tu quieres Y, y, y eso es practica Nadie va, nadie nace caminando Eso es practica Eh, con el tiempo, ya tu te vas conociendo tu misma Y tu, tu, como tu le quieres la ceja Hoy en dia, la ceja se esta usando bien gordita Que es asi Esto es el new look Te acuerdas que antes era finita Y despues, un momento, era, era la mitad de la ceja El tiempo va cambiando Pero hoy en dia, se esta usando gordita, asi Y ya estoy lista La verdad que a mi no me gusta el maquillaje de hoy Pero, es pa' instagram que yo voy, como yo dije Es pa' instagram que yo voy Yo no voy por la calle Asi que, solamente me falta mi, este, mi, mi, highlighter Y yo voy a usar este, que es de Primark Y me encanta este color Ahí Uh, mira eso, mira eso Uy, epa Ahí tengo mi highlighter Como dije Es pa' instagram que yo voy No es pa' la calle Gracias Por apoyarme Gracias por Su bonito comentario Sabes que lo quiero mucho Gracias por el apoyo que me dan Y Cualquier otro video que Que le gustaría ver Eh Pon el comentario Y yo se lo hago Que pase bonito dia No se olviden Dale like Bye Besitos